Los servicios de salud de gobierno del estado de San Luis Potosí convocan a madres y padres de familia, así como a personas encargadas del cuidado de menores de edad, a completar el esquema de vacunación contra influenza en niñas y niños de 6 meses hasta los 4 años 11 meses de edad que hayan recibido por primera vez la vacuna hace un mes. Los beneficios de la vacunación contra la influenza son muchos, principalmente porque pueden evitar que contraigan la enfermedad, reduce el riesgo de hospitalización asociada a la influenza y ayuda a proteger a las mujeres durante y después del embarazo, decisión que puede salvarles la vida a niñas y niños. Cada temporada de influenza es diferente y la vacuna anual contra la influenza estacional es la mejor forma de protegerse contra ella, por eso es importante revisar frecuentemente la Cartilla Nacional de Salud y asistir a su centro de salud más cercano a solicitar la dosis indicada. Por ello, insisten a madres y padres de familia y tutores que las niñas y los niños que se apliquen la vacuna por primera vez requieren de una segunda dosis al mes siguiente a la fecha de la aplicación, ya que se trata de un refuerzo que puede garantizar la salud. También hicieron el llamado para que las familias se tome conciencia en la detección de cualquier síntoma asociado a enfermedades respiratorias, pues hoy en día son similares a los de COVID-19 y al ser la influenza una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que puede provocar inclusive la muerte, debe ser de suma importancia protegerse durante la temporada invernal al mismo tiempo que la pandemia. La vacuna contra la influenza está disponible en los centros de salud del interior del estado en un horario de 8 a 14 a 30 horas, así como también en los centros de salud de la capital y zona metropolitana en un horario de las 7 a las 19 horas, para población sin derecho a biencia. En todos los casos se recomienda llevar la Cartilla Nacional de Salud. Es importante mencionar que en los centros de salud que fungen comunidades monitoras COVID-19 no se aplica la vacuna contra influenza, haciendo referencia en la capital, en el Centro de Salud, Bosques de Jacaranda y la Unidad Médica Familiar de Soledad. Para Noticieros Cable, Ana Ramos.